Esta es la cama, entonces, donde sucede la acción, y por acción me refiero a... En el corazón de Tokio, una de las ciudades más pobladas del mundo, se esconde un fenómeno muy interesante, el auge de las casas pequeñas, pero... ¿Cuál es la verdadera razón detrás de estos espacios tan compactos? Acompáñame porque hoy, mientras exploramos el mundo de las mini casas de Japón, te voy a mostrar mi propio mini departamento en Ikebukuro. ¡Hola gente! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Ikebukuro, es de noche, así que venga conmigo rápidamente a mi edificio, así puedo hablar con un poquito más de volumen. Y como sabía que iba a grabar con todo oscuro, hice imágenes maravillosas de día, así que lo van a poder apreciar muy bien. La idea de este video es poder mostrarles mi pequeño, mini, minimísimo departamento japonés de 19 metros, donde estoy viviendo. La verdad que si vienes pequeño, yo estoy bastante contento, estoy cómodo, porque en realidad, apenas llegué, estaba en uno de 10 metros, y ahora me viene a este de un poquito más. Está todo hecho un hermoso quilombo, así que tenganme paciencia, que mientras hablamos, voy acomodando todo. Lo primero que tenemos al entrar, es esta zona, donde obviamente no se dejan los zapatos, muy mal los zapatos, van aquí adentro. En este pequeño armario, acá hay un poquito de espacio para algunas cosas, y luego, aquí, hay algo que realmente no sé qué es, pero tiene pinta de alarma de algún tipo, la verdad que no sé qué es. Acá están las reglas de la casa, compórtese, no hagas cagadas, en resumen. Y vamos directamente a la parte que yo sé que a ustedes más les interesa, que es el baño. El baño está correcto, es más grande que otros que he tenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos un espejo, tenemos por aquí la pileta donde tengo un quilombito de cosas, tenemos por aquí un lavarropas, bastante como cualquier lavarropas. El inodoro, claro que sí, es moderno, es futurista, es espectacular. Con esto te podés tirar agua en el culo, que es lo más importante. Y este es muy curioso porque es muy parecido al agua del culo, pero solamente se tira un poco más adelante, así que es más vaginal, pongámosle de culo, vaginal. Aquí frenás el agua, temperatura de la tapa, de todo, y después tenés un par de modos para tirar la cadena, eso es muy bueno porque sirve para el ahorro del agua. Lo que no hace este, o no entendí cómo hacerlo, o qué sé yo, es bajar y subir la tapa solos. Pero comúnmente también suben y bajan la tapa solos. Más cuestiones electrónicas. Y aquí tenemos la otra parte del baño, que suele estar separado. Y de hecho, no es que está sucio ahora, está completamente empapado porque me duché ya. Pero bueno, tenemos la duchita, aparte, con su bañera, bien japonesa. ¿Por qué japonesa esta bañera? Porque es cortita, pero alta. Eso es bien japonés. Y esta zona donde te duchas. O sea, son dos partes separadas. Otra cosa que es bien japonesa. Y obviamente el baño es todo como un cubículo plástico, es algo también muy común aquí en Japón. Saliendo del baño, tenemos aquí la zona de la cocina. Y esta zona también aquí, que es la zona de la basura. Aquí se deja todo lo quemable. Acá el plástico reciclable. Y abajo en el tercero, las botellas. Y obviamente, en el cartelito de la entrada te explica cómo tenés que hacer, cuándo sacar, etcétera, etcétera. Para hacer las cosas correctamente. Bueno, que tenemos aquí una zona para cocinar eléctrica. No hay horno, hay cajones. Acá, solamente cajones. Horno no hay, pero tenemos esta cuestión eléctrica. Acá tengo un poco de café. Que, bueno, café. Y esto es interesante porque, básicamente, es endulzante líquido. Pero no es edulcorante, es como... Es otra cosa. Sirope de goma, no sé cómo llamarlo en español. Así que nada, mi cafecito. La verdad que no soy de tomar café instantáneo en Argentina. Pero aquí tomamos lo que se puede. ¿Qué va a hacer? Aquí podemos lavar. Tenemos los Ohashi y toda la joda. Japón es un país insular con más del 73% de su territorio cubierto por montañas, lo que deja una limitada franja de tierra habitable. En áreas como Tokio, la densidad de población alcanza niveles extraordinarios, creando una demanda tremenda de viviendas, en lo que es obviamente un espacio muy reducido. El altísimo costo de la tierra y estas viviendas en Tokio llevó a una revolución en el diseño residencial, como le dicen, ¿no? En un barrio como este, tener una casa amplia es un lujo que muy poca gente puede permitirse, lo cual ha empujado a arquitectos y residentes a pensar en pequeño, pero digamos de manera innovadora. La cultura japonesa básicamente valora la eficiencia, la simplicidad y el orden, y esto se refleja en los hogares. Las casas pequeñas no son solo una necesidad, sino para muchos son una preferencia, diseñadas inteligentemente para maximizar el espacio y fomentar un estilo de vida minimalista. Esta cosa gigantesca es básicamente como el termotanque, ¿no? El calentador de agua. Esto es lo que está calentando el agua todo el tiempo y, de hecho, en el baño también tenés un botón para elegir la temperatura general del agua caliente, ¿no? Que tenemos por aquí algunas cositas de cocina, no mucho, el extractor aquí de aire. Arriba de la heladera tenemos esto para calentar el agua eléctrico, la pava eléctrica es bastante buena porque es mucho más fácil que tener que utilizar la vitrocerámica o como se le llame a eso en este país. Tenemos un microondas, como debe ser, para calentar que también es mucho más fácil que tener que activar aquella cosa y una heladerita. Y la heladera tranqui, nada del otro mundo, solo hay aquí un omelette comprado en el conbini y esta cerveza que en realidad no la compré. Me fui a tomar un café a un sitio y me regalaron una cerveza, así que la heladera pequeña, en esta parte hay freezer, pero bueno, no lo he usado mucho todavía. Al lado de la cocina tenemos aire acondicionado, como debe ser, y esto que también es interesante, miren, se puede ver afuera, pero no afuera del edificio, afuera de esa puerta, justo ahí. No tenés ni que asomarte, puedo saber quién está ahí mirando acá, interesante. Del otro lado tenemos mi zona laboral, acá es donde estuve trabajando un poquito, tenemos sillas, dos, una mesita, un poquito de arte. Si sabés quién es ese, comentalo ya mismo, soy fanático de ese hombre desde que era pequeño, comentamelo por ahí abajo. La mesita, correcta, está bien. De este lado está mi valija, porque en algún lado tiene que ir mi valija, no hay tanto lugar para nada acá. Así que, para abrir este pequeño armario que hay acá, voy a mover mi valija. Para colgar, un par de cositas, una aspiradora y el tender, porque obviamente en algún lado hay que colgar la ropa. ¿Y dónde va ese tender? Porque no hay ni un balcón, bueno. Ahí, arriba de la cama, o ahí, hacia Japón. Es muy común que en las habitaciones, en los departamentos pequeños, encuentres unos ganchos para poder meter tu ropa adentro y que se seque arriba de tu cabeza. Esta es la cama, entonces, donde sucede la acción, y por acción me refiero a dormir profundamente. Más arte del mismo artista. Una tele. Tenemos tele Android, donde bueno, he podido poner mi cuenta de YouTube, para ver un poquito de YouTube. Que he estado viendo, por ejemplo, al amigo Chapán Gemu. Claro que sí, ¿con quién? ¿Estaremos haciendo alguna cosa? ¿Me voy a ir de Japón sin verlo? Lo sabrán en algún momento. La cama está bien, pero voy a ser sincero. La cama muy cómoda, pero las almohadas vienen siendo una basura. Las dos almohaditas que tengo, blancas ahí abajo, no las amarillas. Las blancas son una basura horrible, total y completamente. La verdad que el departamento está bien, funciona, cumple con su objetivo. 19 metros, no me parece mal, al lado del otro que medía como 10 metros, que de hecho les voy a mostrar algunas imágenes ahora mismo. Ese estaba ubicado en Shinjuku. Más bien en Shinokubo, que es al lado de Shinjuku. Estaba más cerca de Shinokubo que de Shinjuku. Pero bueno, 10 cuadras caminando estaba en el centro de Shinjuku. Y algunos se preguntan también por qué estoy viviendo en Japón. Y la gran pregunta es, ¿por qué no viviría en Japón considerando cómo es Japón? Y considerando también cómo está en este momento Argentina. Vivir en Argentina hoy es bastante... ¿Cuál es la palabra a utilizar? Es incómodo. No podés vivir bien, contento, tranquilo. Se vive de todo menos tranquilo. Y acá lo que abunda es la tranquilidad. En el corazón de muchos de estos hogares vive una comunidad de coleccionistas apasionados, otakus, frikis de los videojuegos. Y obviamente para todos aquellos dedicados a la acumulación de videojuegos o figuras de anime, la falta de espacio es un desafío constante. La clave está en ser un maestro del Tetris. Estantes que llegan hasta el techo, vitrinas que hacen las veces de divisores de habitaciones, y hasta camas con almacenamientos ocultos, son solo algunas de las soluciones ingeniosas que se tienen que buscar. Pero la verdadera magia viene en realidad con la rotación de sus colecciones. Considerando la limitación del espacio, los coleccionistas en general se apoyan en las tiendas de segunda mano, como por ejemplo, Book Off, Hard Off, Hobby Off, un pilar en la cultura japonesa. Estos espacios que tanto hemos visitado, no solo ofrecen la oportunidad de encontrar tesoros ocultos, sino que también sirven como un medio para que los coleccionistas vendan ítems de sus propias colecciones, y esto no solo les permite recuperar parte de su inversión, sino que también lo hacen para hacer espacio para nuevas adquisiciones. Pero les quiero contar un poquito también del barrio, porque Ikebukuro es un barrio muy bonito, que en cierta medida también me recuerda un poco a donde yo he vivido siempre, en Buenos Aires, que es barrio tranquilo, sin mucho caos. La verdad que acá estás cerca del caos, pero parece que estuvieras muy lejos del caos. Un cortísimo viaje en tren desde el corazón de Tokio se encuentra Ikebukuro, un distrito lleno de energía inconfundiblemente juvenil. Un distrito conocido por su ambiente, acogedor para los otakus, y definitivamente un destino clave para quienes buscan sumergirse en la cultura pop japonesa. ¿Qué hacen en especial Ikebukuro para los otakus? ¿La abundancia de tiendas especializadas? No, la sensación de comunidad, porque acá es más bien un lugar de reunión. En el corazón de este barrio tenemos Sunshine City, un centro comercial que básicamente es un microcosmos de la cultura otaku. Uno de los detalles de esta zona es que siempre se realizan eventos, meet and greets con creadores, exposiciones temáticas, hay de todo. Pero podríamos decir que es un barrio de contrastes donde lo moderno se encuentra con lo tradicional y lo cotidiano con lo extraordinario. En sus calles te podés encontrar con galerías de arte, librerías independientes, teatros, al lado de universidades o parques increíbles. Y como me dijo una chica que conocí hace poco, acá me siento comprendida. Para muchos, Ikebukuro es básicamente un lugar donde pueden ser ellos mismos rodeados de gente que comparte las mismas pasiones. Señores y señores, ha sido un placer mostrarles mi nuevo hogar aquí en Japón. ¿Es el definitivo? No necesariamente, es el que encontré, el que agarré y bueno, me permite estar aquí en Japón teniendo una casa que también es importante. Estoy el 99% afuera de acá. Estoy de aquí para allá, de aquí para allá. No soy para nunca en Japón. Así que la casa es solamente un lugar donde venís a descansar y te vas. ¡Contame! ¿Te gustaría vivir en Japón? ¿Qué pensás? ¿Está bueno vivir en un lugar pequeño mientras vivas en un lugar que te gusta o es una cagada pinchada en un palo? Comentame. Por ahí abajo no te olvides darle duro 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 al botón de like, suscribirte, te toca la campanita, seguidme todos en mis redes. Yo soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y nos veremos claro que sí en la próxima. Paz.